Hola, soy Arianna Morales y soy estudiante de la carrera de animación digital de la Universidad Católica Santiago Vayaquil. Mi experiencia aquí ha sido muy grata ya que aquí aprendí muchas de las habilidades que yo poseo y demuestro mucho en el campo laboral, como lo que es ilustración, lo que es diseño digital y otras cosas referentes. Me encanta dibujar, aquí aprendí sobre mi pasión que es el dibujo digital y otras cosas referentes como lo que es fotografía, lo que es composiciones, lo que es animación, que son una de las cosas que más hago íntimamente en el campo laboral, como lo que es producciones, animaciones, cortos 2D, cortos 3D y me encanta lo que hago y me encanta ser una artista digital y eso lo aprendí aquí. No sigas caminos predecibles y estudia la carrera de animación digital. Vive tu pasión, vive la UCSG.